Lo que sucedió en el día de hoy Tenemos que saber Quien es el Espíritu Santo Que es El Espíritu Santo Algunos dicen Por ejemplo, los testigos de Abba dicen El Espíritu Santo es una fuerza A nada Una fuerza Los pentecostales unidos dicen El Espíritu Santo es Es un título que se le da Jesús A nada Pero los católicos Decimos que el Espíritu Santo Es la tercera persona De la Santísima Trinidad Que el Espíritu Santo Es Dios Y hoy voy a tratar de mostrarle Lo que le estoy diciendo con la Biblia Juan, San Juan, capítulo 14 Versículo 16 Ustedes van a ver Que el Espíritu Santo es La tercera persona De la Santísima Trinidad Primero deben saber eso Quien es el Espíritu Santo San Juan, capítulo 14 Versículo 16 Y yo rogaré al Padre Yo rogaré al Padre Observen que hay una persona Yo Se refiere a Jesús Está hablando Yo Una persona Otra vez Y yo rogaré al Padre Esta persona Que es Jesús Hace una rogativa Ruega Al Padre Al Padre ¿Cómo sabemos que es otra persona? Porque le está rogando Yo Yo rogaré al Padre No es la misma persona Si fuera la misma persona Si fuera la misma persona No le rogaría O la Biblia diría Yo Me rogaré A yo mismo Si fuera la misma persona No es la misma persona Son dos personas distintas El Hijo Es una persona Yo El Padre es otra persona ¿Cómo sabemos que es otra persona? Porque se le va a rogar Yo rogaré Al Padre Y aquí viene Lo que hoy estamos celebrando La venida La venida Persona Escuche Y yo rogaré al Padre Y les dará Otro protector ¿Otro protector? Que permanecerá Siempre con ustedes ¿Quién es? El Espíritu de verdad El Espíritu de verdad Entonces observen Que hay una tercera persona ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo Es una persona Que no es Como dice el objetivo Una fuerza Que no es Como dicen los pentecostales unidos Un título Es una persona Repítelo de nuevo Yo rogaré al Padre Y yo rogaré al Padre Y les dará Otro protector Ahí está Otro Si ustedes observan La palabra Otro No significa El mismo Otro protector Si dice otro Entonces Otra persona El Hijo es Uno El Padre es Otro Y el Espíritu Santo Es otro Son tres personas Distintas Hoy estamos Celebrando la venida Del Espíritu Santo La tercera persona De la Santísima Trinidad Y esa tercera persona De la Santísima Trinidad Que ustedes y yo Conocemos como El Espíritu Santo Ese es Dios Como sabemos Donde dice la Biblia Que el Espíritu Santo Es Dios Que no es una simple fuerza Que no es un título Que es Dios Y que es una persona Ya vimos que es otro Es una persona Ahora Donde dice la Biblia Que es Dios El Espíritu Santo Hecho de los Apóstoles Capítulo 5 Versículo 3 Y 4 Vamos a analizar Hecho de los Apóstoles Capítulo 5 Versículo 3 Y 4 Ustedes Presten atención Pongan la lupa Y verá Que el Espíritu Santo Es Dios Oigan Pedro le dijo Ananías ¿Por qué has dejado Que Satanás Se apoderara De tu corazón? Te has guardado Una parte del dinero ¿Por qué intentas Engañar Al Espíritu Santo? Aquí está Aquí está ¿Por qué intentas Engañar Al Espíritu Santo? Ananías Había vendido Una 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 posesión Y Quería engañar Al Espíritu Santo ¿Por qué intenta Engañar Al Espíritu Santo? Pare la oreja Para que se den cuenta Que el Espíritu Santo Es Dios ¿Por qué intenta Engañar Al Espíritu Santo? Ahí viene Dale Podías guardar Tu propiedad Y si la vendías Podías también Quedarte con todo ¿Por qué has hecho eso? Escucha lo que viene Para que se den cuenta Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Es Dios Dale No has mentido A los hombres No has mentido A los hombres Sino a Dios Sino a Dios El reclamo es ¿Por qué has engañado Has querido engañar Al Espíritu Santo? Dice El Espíritu Santo No es un hombre El Espíritu Santo Es Dios Entonces la Iglesia Católica Enseña Lo que dice La Biblia El Espíritu Santo Es Dios Y hoy ¿Qué estamos Celerando? Estamos Celerando Que el Espíritu Santo La Tercera Persona De la Santísima Trinidad Que es Dios Ha venido En medio De su pueblo Escucharon La primera lectura De Hechos De los Apóstoles Capítulo 1 Capítulo 2 Del versículo 1 En adelante ¿Cómo vino El Espíritu Santo? Y a mí me llama La atención Porque dice Que se escuchó Como un fuerte viento Una ráfaga De viento Y se vio Una lengua De fuego Que cayeron Sobre ellos Y comenzaron A hablar En lenguas Y ustedes Escucharon El Evangelio Cuando Jesús Sopró Sopró Sobre los Apóstoles Le dio Reciban Al Espíritu Santo Hechos De los Apóstoles Dice Que el Espíritu Santo Es como Un fuerte viento Jesús Sopla Sobre ellos Fuertemente Y le dice Reciban El Espíritu Santo Jesucristo Viene a darnos El Espíritu Santo Pero ojo Es como El viento Que no se ve Pero no se Pero no se Si ustedes Han escuchado Que a veces Cuando hay huracanes Cuando hay fuerte viento Se caen los árboles El viento no se ve Pero los árboles se caen Es un fuerte viento Tiene una fuerza Tiene una fuerza Ciertamente Que el Espíritu Santo Es Dios Y ese Tiene Una fuerza Grande Actúa En el ser humano Y hoy vamos a ver Como actúa En el ser humano Si ustedes ven Cuando en el versículo 13 Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Versículo 13 Pedro después de recibir El Espíritu Santo Ustedes verán Como dice la Biblia Que pasó Con Pedro Y con los demás ¿Cuál es la explicación De la venida del Espíritu Santo? ¿Para qué viene Dios? Como un fuerte viento En medio de la comunidad Vamos a oírlo Hechos 2 3 en adelante 3 Pero algunos Se reían Y decían Están borrachos Cuando recibieron El Espíritu Santo Algunos decían Están borrachos Siga Entonces Pedro Con los 11 A su lado Se puso de pie Alzó la voz Y se dirigió A ellos diciendo Amigos judíos Amigos judíos Y todos los que se encuentran En Jerusalén Escúchenme Pues hay algo Que deben saber No se les ocurra Pensar Que estamos borrachos No se les ocurra Pensar Que estamos borrachos Observen una cosa Cuando Dios Viene a una persona Esa persona Pierde el miedo Como el borracho Esa persona Es capaz De hablar De hablar Como el borracho Usted sabe que hay personas Que nunca hablan Y cuando están borrachos Hablan más que el oro La Biblia está diciendo Que cuando una persona Tiene el Espíritu Santo Se parece a un borracho Antes no era capaz de hablar Ahora se habla Antes tenía miedo Ahora se siente fuerte Como un borracho Pero dice la Biblia Estos no están borrachos Que es lo que pasa Cuando una persona Recibe el Espíritu Santo No está borracho Sino recibe A Dios Por tanto Tiene fuerza No tiene miedo Por tanto Es capaz De proclamar La palabra Quienes Escuchen Y esto es lo que Hoy me alegra Porque aquí En esta parroquia Hoy el día De la Biblia Van a salir A evangelizar Van a salir A predicar Niños Móvenes Adultos ¿Por qué? Porque están borrachos Para salir a predicar Dejaron el miedo Tomando licor No Van a ir a hablar Les cuesta hablar Si Y entonces ¿Por qué van a ir a predicar? Porque están borrachos No Porque al recibir El Espíritu de Dios Los niños Son capaces De ir a predicar Los jóvenes Son capaces De ir a predicar Los adultos Son capaces De ir a predicar Y no tienen miedo Como los borrachos Que no tienen miedo Para las cosas Y escuchen Ahí lo va a explicar Pablo Pedro Escuchen Pues son apenas Las nueve de la mañana Sino que se está cumpliendo Lo que anunció El profeta Joel Que anunció el profeta Joel Y que hoy En la parroquia De la Mercedes ¿La señora Mercedes? ¿La señora Mercedes? Mónica ¿La señora? ¿La señora de qué? María Auxiliadora De nuestra señora María Auxiliadora Hoy queda a suceder ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Escuchen 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 lo que sucederá En los últimos días Escuchen lo que sucederá En su Cuba Dice Dios Dice Dios Dice Dios Dice Dios Dice Dios De la mare Mi espíritu De la mare Mi espíritu Sobre cualesquiera Que sean los mortales Sobre cualquier mortal Hombre Hombre Mujer Feo Bonito Niño Joven Adulto Sobre cualquier mortal Y pare de la oreja Sus hijos Sus hijos E hijas E hijas Profetizarán ¿Qué? Profetizarán Sus hijos E hijas ¿Qué van a hacer? Van a Profetizar Se lo traduce en castellano Van a ir a Predicar El mensaje De Dios Levanten la mano Los que van a ir Hoy a predicar Muy bien Muy bien Eso se está cumpliendo Entonces dice Cuando reciban El Espíritu Santo Cualquier mortal Sus hijos Van a ir A profetizar Entonces se está cumpliendo Las escrituras En su Cuba No solamente Se está celebrando La venida Del Espíritu Santo Sino se está cumpliendo Que van a recibir Esa fuerza Van a dejar el miedo Y van a comenzar A profetizar Van a Predicar El mensaje De Dios Siga Los jóvenes Tendrán visiones Los jóvenes Tendrán visiones Y esas visiones No significa Que van a comenzar A tener En la mente Van a comenzar A ver Cosas extrañas No, no, no Tendrán visiones Los jóvenes Los jóvenes Significa que van a ver Van a ver Un futuro mejor Van a ver Una sucura mejor Van a ver Una iglesia mejor Tendrán visiones Serán capaces Desde la palabra De Dios Ver transformada La mente Y el corazón De muchas personas Van con visiones Han tenido la visión De que con la palabra De Dios Con la fuerza Del espíritu Los borrachos Dejarán el licor Los drogadictos Dejarán la droga Los ladrones Dejarán de robar Los asesinos Dejarán de matar Los sinvergüenzas Dejarán Ese mal camino Entonces Tienen visión Ven como ya Desde ahorita Antes de salir A predicar Ven como Dios Va transformando La mente Y el corazón De las personas No creen Y por eso Van a salir A las calles A llevar el mensaje Los jóvenes Tendrán visiones Van a ver Las cosas mejor Van a ver Un mundo mejor Van a ver Familias mejores Van a ver como Dios Desde ya Va a ir transformando